El nuevo trabajo de mamá Es momento de hacer correctamente las cosas Ayúdenme a sacar a los superhéroes de la oscuridad Hay que cambiar la percepción del público hacia los superhéroes Y Elastic Girl es nuestro mejor plan Mejor que tú, ¿servidor? ¡Wow! ¡Adoro su nuevo trabajo! Adiós, cielo Yo cuido a los niños, no hay problema Ya lo saben, amigos de Barranca Bermeja, Los Increíbles 2 La película recomendada de esta semana Solo aquí, en las salas de Cinemas Procina Es una locura, ¿no? Para ayudar a mi familia debo dejarla Para arreglar la ley, romperla Debes hacerlo Así tendrán la opción nuestros hijos Gracias, joven ¿Combustión inminente? ¿Eso qué significa? Significa fuego, Robert El rap de pantalla sin derrumpe este programa para un anuncio importante Definitivamente se ve increíble esta película Ideal para verla en compañía de familiares y amigos ¿Qué mejor plan en estas vacaciones que venir a las salas de Cinemas Procina? Tenemos los mejores precios y los más bajos precios de la ciudad En boletería y confetería Ya lo saben, el mejor plan en estas vacaciones es venir a las salas de Cinemas Procina Nos vemos en una próxima oportunidad